¡Suscríbete al canal! La actriz Alejandra Procuna anunció en el 2017 que había sido vetada de Televisa, televisora en la que tuvo 30 años de trayectoria artística. Luego de que se le quitara la exclusividad de un día para otro, la actriz de novelas como Soy tu dueña o Mariala del Barrio se tuvo que volver chofer de una aplicación de servicio privado para poder solventar sus gastos. Tras cuatro años fuera de la pantalla, la actriz confirmó en exclusiva para el programa Hoy que vuelve a las telenovelas y de nueva cuenta con Televisa para la producción de La Mexicana y el Güero, de Nicandro Díaz, en la que colaborará con Itati Cantoral y Juan Soler. Me encuentro muy feliz porque regreso a las telenovelas después de cuatro años, después de una gran aventura de vida y en una producción a la que quiero mucho y agradezco a Nicandro Díaz y regresar me llena el alma, expresó la actriz ante las cámaras del matutino de Televisa. La actriz aseguró que ya lleva meses sin ejercer como chofer, ya que según argumenta, agradece que su trabajo como actriz le ha logrado dar económicamente en fechas recientes. Sobre cómo ha sobrellevado regresar a la actuación en tiempos de la pandemia, Alejandra reveló que las lecturas han sido vía virtual y que ha tenido reuniones por medio de la tecnología. Esta situación por la que estamos atravesando, del aislamiento, de que hay que quedarnos en casa por cuidado propio y también por el de los demás, me hace ver la vida de forma diferente. Ha estado muy interesante porque la producción de La Mexicana y el Güero estamos haciendo constantemente reuniones virtuales y es muy emocionante, dijo la actriz. Alejandra Procuna es una de las estrellas más queridas del público por su trabajo en historias como Tenías que ser tú, Corazón que miente, Que te perdone Dios, Lo que la vida me robó, entre otras. Por otra parte, la producción de la telenovela tenía contemplado iniciar sus grabaciones en México de manera formal el pasado lunes 30 de marzo, pero debido a la pandemia se pospusieron hasta nuevo aviso. En entrevista, el productor Nicandro Díaz informó que la etapa de preproducción concluyó con éxito, por lo que las estrellas ya cuentan con el guión y con la imagen que utilizarán en esta telenovela, así lo ha compartido en sus redes sociales algunas figuras como Itati Cantoral y Nora Salinas. Hasta el momento, La Mexicana y el Güero espera su estreno tentativo para el segundo semestre de este año, en la que se sumarán algunas estrellas como Laura Viñati, Eleazar Gómez, Nora Salinas, Gabriela Carrillo, Miguel Martínez, Julio Camejo, entre otros. Suscríbete al canal y te espero en nuestro próximo video. Gracias por ver el video.